...sino que también Jorge Figueroa canta por acá tocando la guitarra y el señor Eduardo Méndez y díganme ustedes, ¿qué más tengo que decir mientras ustedes se terminan de afinar? y nos vamos... ¿Empieza Eduardo? Entonces Eduardo, tenés un aplauso para que vos se te presentes y les pido un aplauso grande para Eduardo Méndez y Jorge Figueroa Bueno, en primer lugar quiero... Hoy es el coronario de todo el trabajo del año donde tanto Susana Cataño como Liliana Varela y Patricia Ortiz se han dedicado todo el año a difundir músicos y poetas, poetas y músicos y el arte en general y entonces bueno, yo creo que todos más o menos también están en lo mismo estamos en lo mismo y quería agradecer un poco por ese dar que tienen esa acción, ese verbo en acción que es cariño ¡Belizama te ama! No, los quiero mucho y a todos Bueno, voy a hacer unas versiones de rock nacional pero voy a empezar con una colaboración al rock nacional que vino desde Brasil y que los chicos de la Versuit no vamos a ser históricos en el sentido cronológico voy a cantar un tema que los chicos de la Versuit adaptaron y que es de los 80 de un cantautor brasilero que se llama Casusa y que es el tiempo no para eso, así que bueno seguramente ustedes conocen la versión de los rockeros pero es un tema que tiene que ver con el rock el rock, como todas las músicas para mí es mestizo como el tango ¡Gracias!